Iván Álvarez Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar la vida Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Y el sol se lo llevó Ello Giovanni Hines Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida mi reina Tu vida que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño que una estrella que caía Que caía en tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara y eras mía Y en ese sueño fue el marinero El mar por ella me preguntó Si era de Marte o era de Venus De mi princesa se enamoró Y ahí va el velero del mar viajero El sol del alma se lo llevó Se lo llevó Justo y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que me intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Es justa otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Es justa otra ilusión Compañero Que me escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le confies O tarde fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú Jugaste a los amores Cuando no eras Toda en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella Yo a ella la vi Llorar amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión No te digo mentiras Que tú me has mirado Ay, hombre Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira a verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira a verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita ¡Muha! 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 La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento morre Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y en la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo ¡Gracias! 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 Te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive en mi alma Porque ya tuvo que marcharte Me alevia tuvo que marcharse Tu llegada no trapo nada Tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja ¿Y tenerte por tenerte para qué? ¿Para qué si existe una pena? ¿Y tenerte por tenerte para qué? Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo Y Cúcuta Marí Romero, que lindas son Maira Alejandra y María Claudia Niñas lindas ¡Giombe! Gustavo Saavedra y Ramiro Silva ¡Giombe! ¡Giombe! Muchas noches tristes Las que vivo porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera Volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte Por tenerte Me contó un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré No te sientes bien Que te vas Si te quedas O te vas Lo que escucharás De mí Guárdame en tu memoria Que dará para la historia Que tu hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes Y en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye Kiki No te vayas mi vida Víctor, Pizzotti y Rochi Con cariño Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te vi de despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas Si te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que tu hombre murió por ti Creo que puedo predecir Creo que puedo predecir Es algo que llevo ahí dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti Iván Álvarez Mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que me intente Su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la cicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé Que le falté a su amor Tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé Que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Me causé mil heridas Olvídala Mejor Olvídala Atracala De ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Atracala De ti Es justo Otra ilusión Y es que no dejan Los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Atracala De ti Ya tiene otro amor Olvídala De ti Olvídala Atracala De ti Es justo Otra ilusión Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Hacia quien No te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convieres O tal vez Fue que nunca Perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú Jugaste a los amores Cuando no eras Toda en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella La vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy Arrepentido Quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Lo que me impediste Que tú me dejara Ojos expresivos Ojos expresivos Sonriente Sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira A verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La rara y la rara 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 Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Y que se acompañen Y que se acompañen La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cerro el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuánto, 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 cuánto Cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza La única esperanza mía Mi sentimiento muerto Ay, hombre Pobre pollito Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cerro el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto, cuánto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuánto Yo te amo Te un cuantada Te vas a preguntar Tora tata tinta 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 Tvirai Padala La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!